Hola y bienvenido a otro video acerca de la vida en Canadá. Hoy voy a hablar acerca de las visas que existen para entrar a Canadá. Para comenzar, quiero aclarar que dejaré en la descripción del video el link de la página donde pueden hacer todos los trámites que necesitan, así que es cuestión de que por tu propia cuenta entres allí si te interesa. Existen dos grupos de visas, las visas que son de estancia temporal y las que son de estancia permanente. En el grupo de visas de estancia temporal se encuentra la visa de visitante o turista, la visa de estudiante y la visa de residencia temporal o permiso de trabajo. Con la visa de turista tienes permitido visitar Canadá por determinado tiempo. Para poder obtenerla debes demostrar que no tienes intenciones de quedarte en Canadá, que tienes un trabajo estable en tu país y que vas a devolverte. Nada justifica que entres a Canadá como visitante y después te quedes ilegalmente viviendo aquí. Si llegan a encontrarte te pueden deportar sin posibilidad alguna de regresar a Canadá. Así que piensa bien las cosas y lo aclaro porque hay gente que me ha contado esa intención por la página de Facebook y les digo seriamente con eso no se juega. Así que si adquieres esta visa podrás visitar Canadá una vez o varias veces, eso va a depender del tipo de visa que te otorguen. Con la visa de estudiante tienes permitido venir a Canadá a estudiar por más de seis meses. Si tienes planeado por ejemplo un curso o programa de intercambio de seis meses o menos, no necesitas un permiso de estudios. Para ello debes terminar tus estudios en ese plazo de seis meses y traer a Canadá una carta de aceptación o prueba de inscripción. Si tienes planeado pasar más de seis meses, lo mejor es aplicar a la visa estudiante. Para obtener esta visa debes demostrar que fuiste aceptado por una escuela, instituto o universidad que enseñe en Canadá. También debes demostrar que tienes el dinero suficiente como para pagar los derechos de la matrícula, los gastos personales, de transporte, entre otros. Igualmente debes mostrar tu historial. Es muy importante no tener ningún antecedente penal. También debes convencer a la gente de inmigración que saldrás de Canadá una vez finalices tus estudios. Y finalmente demostrar que estás en un buen estado de salud por medio de exámenes médicos. Este último es necesario para todos los tipos de visa. Si consigues igualmente un permiso de trabajo, tendrás la posibilidad de conseguir un empleo mientras estás en tus estudios. Con la visa de residencia temporal o permiso de trabajo se puede entrar a Canadá cuando has sido contratado por una empresa canadiense. A algunas personas me preguntan si para sus profesiones están buscando trabajo los canadienses o no. Y con toda sinceridad les digo que esta información es casi imposible de dar, ya que la industria y economía mantiene moviéndose constantemente. Es cosa de buscar empleos en línea a ver si se puede llegar a ser contratado. Eso sí les advierto que no es nada sencillo, pero una vez llega el empleo fijo en Canadá puede aplicarse a la visa de residencia temporal o dicho en otra forma permiso de trabajo. En el grupo de visas de estancia permanente está la visa de residencia permanente, la cual se divide en tres clases. La primera es la visa de residente permanente como trabajador calificado. La segunda es la visa de residente empresarial inversionista o trabajador autónomo. Y la tercera es la visa de residente permanente como trabajador de categoría familiar. La primera, que es la visa de residente permanente como trabajador calificado, te dará el estatus de residente permanente canadiense. Para ello serás evaluado en los siguientes criterios. Nivel de francés o inglés, nivel escolar, experiencia de trabajo y querer establecerse en Canadá y trabajar en Canadá. Actualmente todas las aplicaciones de esta visa que se efectúan después del 1 de enero del 2015 tendrán un plazo de seis meses o más o menos para obtener una respuesta. La segunda, que es la visa de inmigración empresarial, son para los inversionistas, empresarios y trabajadores autónomos que desean comenzar un negocio en Canadá. Lastimosamente para la provincia de Quebec no aplica esta visa. Para Quebec necesitas aplicar por medio de empresarios para Quebec. Esta visa se limita a los atletas, artistas, agricultores, personas que hagan un aporte cultural. La tercera, que es la visa de residente permanente para la categoría familiar. Esta visa es para permitir apadrinamiento a un familiar. Por ejemplo, si están casados y uno de los dos es canadiense, el esposo o esposa puede apadrinar a su pareja. También si eres canadiense o residente permanente, puedes tener la oportunidad de apadrinar un hijo adoptado o propio. Ten en cuenta que el infante debe tener menos de 19 años para ser aceptado como miembro de familiar calificado. También hay que tener en cuenta que todas las visas tienen una fecha de vencimiento y se debe viajar en el periodo indicado. Es muy posible que para todas las visas que mencioné en este vídeo, aplica que tengas que pasar por exámenes médicos que el gobierno de Canadá exige para que se pueda completar el proceso. Finalmente, como mencioné al principio del vídeo, para obtener alguna de estas visas debes hacerlo en línea a través del link que dejaré en la descripción. Es muy importante que sigas todos los pasos que allí te piden y envíes los formularios necesarios con los documentos que exijan para cada visa. Ten en cuenta que esta página solo está en inglés o francés, así que si no entiendes ninguna de las dos lenguas, puedes pedir ayuda a algún conocido familiar que te... que sepa la lengua. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, dale manita arriba y si quieres seguir viendo más vídeos acerca de la vida en Canadá, suscríbete. Subo vídeos regularmente. También, si quieres conocer datos curiosos sobre Canadá, dale like a mi página en Facebook, Conociendo Canadá. Allí generalmente estoy activa interactuando con ustedes. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir. Y finalmente, el plan más alto que Telus ofrece son 100 megas de velocidad de descarga por 78 dólares canadienses. Este plan incluye 20 megas de velocidad de subida y las descargas en internet también son ilimitadas.